candy candy el plan perfecto capítulo vii terence se encontraba en su alcoba en la mansión granchester en inglaterra no entendía la razón del porqué al cerrar sus azulados ojos con destellos verdosos se le venía en la mente esos hojazos verdes como unas hermosas esmeraldas al escuchar el sonido cuando golpean la puerta terence abre inmediatamente los ojos y se sienta y dice pasen hola hijo mío solo queríamos tu padre y yo darte una sorpresa oh madre me asustaste cuando llegaron porque no me avisaron para yo personalmente ir por ustedes no no pensamos que estarías aquí en la mansión pensábamos que te encontrarías en londres con tu hermano albre y su esposa porque no te quedaste allá no tuve la necesidad de ir madre cambiaron la reunión acá en inglaterra y solo mi hermano junto a su esposa fueron a ver otro negocio en londres creo que mañana regresan juntos no regresaremos a new york para lo otro que mi padre me encargó ya sabes mi nueva editora esa chica escritora francesa wendy west pero es un dolor de cabeza esa chica no no sé por qué se oculta tanto nadie la conoce no sé qué suceda me estresa tanto eso papá exige tanto terence sacó de su larga cabellera castaña de un lado a otro llevamos ambas manos a su frente solo su madre la señorita eleanor baker lo observa sin decir nada y da unos cuantos pasos hacia él se sienta en la esquina de la cama y lleva su mano a la mejilla de terence y le comenta no te exijas tú tanto eres nuestro orgullo te lo aseguro como tu hermano no no pienses eso de tu padre él es duro coraza de hierro pero es una esponja de ternura sensibilidad y amor te lo aseguro no sé madre él me exige que esa mujer firme el contrato y hasta que ese día me dará el contrato de la empresa pero pero si esa mujer no acepta firmar con nosotros ¿qué pasará con papá? ¿qué pasará? ni sé cómo encontrar a esa mujer misteriosa ¿no tienes ni una pista de dónde encontrarla o quien sepa de ella? ¿segur no tienes ni la remota idea? terence la miró fijamente a los ojos y en eso recordó a la chica de hojasos verdosos como unas hermosas esmeraldas y recordó que ella era la ayudante de la editorial de la columna de Wendy West oh sí oh sí ya sé quién él con su mano derecha se truena los dedos y arquea la ceja ¿ves? ¿ves? ya tienes una pista de cómo llegar a esa mujer misteriosa sí sí madre pero terence baja la mirada y calla hubo un silencio de parte de terence y la señora eleanor baker se sorprende al ver la actitud de su hijo terence ¿qué te sucede hijo? ¿qué te preocupa? sí sí me preocupa algo parece que adivinan mis pensamientos madre me sorprende siempre te tuve nueve meses en mi vientre y te eduqué cuidé mucho de ti día y noche te amo te conozco como la palma de mi mano y sé que algo pasa mmm madre es extraño pero desde que te conocí desde que conocí a esa mujer me da luz me da luz tranquilidad alegría y confianza no sé cómo y cuándo pero invadió mi razón mi todo es una sonrisa que me invade en la mente y esos hojazos verdes como unas piedras hermosas esmeraldas en ellos al cerrar mis ojos la veo y no quiero que piense que que solo abre tu corazón conmigo y te podré aconsejar en todo lo que yo sé hijo siempre estaré en tu vida en tu todo no solo deseo que piense que me acerqué a ella para saber de Wendy West ella no sabe que yo soy un millonario de una de las mejores familias adineradas de Londres y New York y que en poco heredaré todo ella ella mmm cree que soy un tal James Carton que es trabajador de servicios algo así y hasta ahorita no he podido sincerarme con ella por miedo no sé ¿te enamoraste de esa chica? la señora Eleanor Baker abre los ojos azules deparen para al escuchar esa declaración de su hijo menor mmm no ¿cómo crees madre? ella es linda me cae bien pero no es mi gusto solo me cae bien como amiga eso es no más pero en su mente se repetía ¿solo estás seguro de eso Terry? pues entonces es sincero y dile no debes temer si se enoja y te deja de hablar solo es tu amiga y ya aparte recuerda a tu padre desea que te cases con una chica de tu misma sociedad como la hija de los Marlowe no ella definitivamente no mi padre ya sabe ya terminé con ella desde hace meses y no deseo volver con ella nunca la amé y hasta hace poco fui a buscar al padre de Susana y me gritó él estaba como loco él estaba como loco exigía que volviera y me casara pero yo nunca prometí casarme yo soy todo un caballero inglés y sé cumplir promesas como todo un caballero inglés pero no no prometí nada y definitivamente nunca la amé no no la amo sabes madre yo quiero casarme por amor no porque ustedes mis padres me arreglen un matrimonio quiero sentir ese amor único como se siente tú y mi padre o Albert y su mujer pero no un matrimonio arreglado ya sé que estoy grande para cuentos de hadas pero quiero perderme en esa persona al verla y esa persona en mí como si no existiera nadie más solo ese gran amor que sentiré yo por esa persona y ella en mí ¿me entiendes madre? si te entiendo y debe entender eso tu padre y yo misma hablaré con él y yo haré entender lo aseguro solo deseo tu felicidad mi niño no no me veas así para siempre serás mi niño bello como tu hermano Albert así lo es todavía los amo por igual Terrence se acerca y abraza fuerte le da un abrazo fraternal la señora Eleanor Baker le depositó un tierno beso en la frente mientras la señora Eleanor Baker daba consejos sabios a su hijo Terrence Candy seguía en la oficina atormentando con comerse los chocolates por la depresión que sentía la ponía de mal en mal trato que le daban los hermanitos Ligan no no lo hagas ni si te ocurra Candy Candy voltea hacia atrás un poco girando la cabeza un poco de lado y saca un suspiro de alivio al ver que era su amiga Annie Annie eres tú no me asustes estás igual que Patty ¿qué haces aquí en hora de trabajo? ¿te sucede algo a tus hijos? Candy se interroga porque le sorprende su presencia en la revista Glamours presiento que algo sucede mmm más bien algo malo te sucedió a ti que estabas a punto de comer una caja enorme de chocolates yo por eso estoy aquí tuve una fuerte discusión con Archibald esta mañana y para no deprimirme y caer en comer y comer caminé y sin saber o darme cuenta llegué hasta aquí y mira ahora me doy cuenta la razón de mi mal presentimiento llegué a tiempo para deshacerme de esos chocolates recuerda Candice White Andry no debemos comer chucherías Wendy West lo recomienda que los primeros días serán un sacrificio y depresiones para caer en tentación pero debemos ser cada una fuerte es fuerza de voluntad no caer y tratar de no reprimirnos sé fuerte yo sé que puedes me sorprendes mucho tú sí conoces a Wendy West eres su ayudante en redacción de columna ¿por qué no le has pedido un consejo? Annie la voltea a ver fijamente Candy no sabía qué contestar estaba harta de que todo el mundo admirara a Wendy West y ella era un total fantasma sí en realidad el fantasma ahí era Wendy West no existía yo yo debo confesar algo fresita ¿qué cosa caramelo? en realidad ¿qué te pasa? ¿sabes que si los consejos de Wendy West no lograría hacer esta dieta me caería en depresión de nuevo en casa nadie me toma en cuenta tanto Anna como Arnold se supone que deberíamos tener confianza y respeto porque son mis hijos y yo los traje al mundo pero no no ellos se avergüenzan de mí de tener una madre tan tan llena de grasa por todas partes desde el kinder sé que desde esa época ellos se avergüenzan de mí yo los escuché decir a sus amiguitos del colegio que yo era su nana que yo era la nana que los cuidaba imagínate y que su madre viajaba por muchas cosas de trabajo me inventaron un trabajo y siempre desde ahí mis propios hijos me ponían pretextos para no salir a las ceremonias importante como el día de las madres fin del discurso fin de curso y hoy que son los adolescentes los gemelos están más todavía avergonzados de tener una madre madre gorda junto a su padre lo sé lo sé candy no me veas así es todo ¿verdad? lo que te estoy confesando está guardado en lo más profundo de mi corazón me han pasado me han pasado muchas cosas por ser gorda Archie tiene la culpa desde hace mucho me insulta me dice gracienta a veces para molestar dice que soy graciosa pero obvio se refiere a la grasa y eso lo escucharon de peques mis hijos por eso ellos no me respetan y me hablan así por eso se avergüenzan de mí Archie hoy llegó hasta la mañana a la casa solo a bañarse cambiarse la ropa ya es un descaro antes cuidaba todo hoy ya no mira antes se saca su bolsa de mano una camisa blanca de lino y se la avienta a Candy y ya toma en sus manos y observa el cuello una mancha de lápiz labial color rojo y un perfume barato de una mujerzuela Candy solo voltea a ver a su amiga casi hermana y con una mirada triste como dicen lo siento amiga sin decir ni una sola palabra Annie lo entiende se conocían muy bien ahora entiendes ella lo entendía Annie continuaba hablando ahora lo entiendes ¿no? y lo peor del caso está por venir me acabo de pedir de Archie mi esposo el amor de mi vida el divorcio no no puedo Candy no puedo perderlo y darle al divorcio mis hijos escucharon y lo escogen a él no no me niego a perder mi familia tengo que hacer algo y recuperarla ayúdame Candy por favor déle ayuda a tu amigo jefa Wendy West yo confío en su sabiduría en cada consejo que da te lo ruego ayúdame a salvar a mi familia sé que la estoy perdiendo por mi gordura desde que salí embarazada de los gemelos engordé y engordé mucho y ya no pude recuperar mi peso quiero lograr llegar a mi peso tengo esa fuerza de voluntad el coraje y no permitiré que una mujer suela venga y me lo quite Candy se estaba en shock no lo podía creer todo lo que le decía a su amiga y casi hermana Honey estaba paralizada en eso llega Patty echando chispas de sus ojos y diciendo barbaridad y media que se cree que porque si el jefe está insultándome a cada rato que le plazca tanto Annie como Candy volvieron hacia el lado derecho y se sorprendieron de ver así a su amiga ella era la calmada la primera en preguntar fue Candy ¿qué pasó Patito? nada lo mismo de siempre que las personas tratan de humillar a una gorda sí amiga te entiendo muy bien comentó Annie bajando la mirada Fresita ¿tú aquí? ¿qué haces aquí hasta ahora? ay Patito Archie ya se escaró totalmente qué tontos los hombres no valoran a una mujer que tienen al lado sí así son todos solo ven una cara bonita un cuerpo delgado pero no ven el interior por eso sigo sola yo comenta Candy mmm pretextos tuyos caramelo ambas amigas contentas están al mismo tiempo solo Candy saca la carcajada de la escuchar a Annie y Patty en eso le grita desde la oficina su jefa en redacción la señorita Eliza Ligan vallenota ven a la oficina tanto Annie como Patty sacó en la cabeza de lado al lado un poco molestas al escuchar eso santos cielos es una bruja como le estás permitiendo que te hable así por Dios Candy comenta al mismo tiempo molesta a Annie y Patty lo sé lo sé no no me vean así no puedo defenderme es mi jefa y perdería todo pero si tú haces su trabajo por Dios Candy eres mucho más de lo que ella y otros creen aquí solo debes de creerlo tú misma comentó Patty sería si es verdad lo que dice Patty tú podrías ser una Wendy West al decir eso Annie al escuchar Candy eso comienza a toser yo debo confesarles algo chicas ¿qué cosa? ambas vuelven a decir al mismo tiempo y solo ven y sonríen en eso Candy abre un poco los labios y diría pero vuelve a gritar la loca jefa de reacción de revista glamour gorda te estoy esperando Candy al escuchar eso sintió que es la tercera vez que la salva la campana y que por algo no podía decirles se levanta rápidamente y dice lo siento tengo que ir a la oficina de la bruja de mi jefa luego platicamos en la tarde recuerda que tenemos el primer día de entrenamiento con el entrenador que me recomendaron y contraté comenta Annie pero Annie yo no sé si no no quiero una negativa de tu parte Candice si no te presentas en las instalaciones de la universidad yo misma iré por ti y de las orejas te arrastraré y te llevaré y no estoy bromeando hablo muy en serio solo que tú si va Candy Annie estaba hablando en serio yo por eso si iré Patty le comenta Candy solo las ve y mueve la cabeza hacia arriba hacia abajo resignada y después camina hacia la oficina de la señorita Elisa Ligan al entrar Candy percibe el mismo perfume barato que acababa de oler de la camisa blanca de Alino que era del esposo de su amiga Annie su amigo también Archival abre los ojos enormes de par en par y comenta en susurro oh por dios esta zorra es la amante de Archie solo la ve fijamente sin quitarle los ojos de encima entre dientes dice eso sin que escuchara la señorita Elisa Ligan mientras la señorita Elisa Ligan decía si si gatito lindo debes pedirle exigirle ya el divorcio a esa bola de grasa de tu mujer Candy se alcanza a escuchar y solo aprieta su mano en puño y su mirada hiriente estaba muy molesta porque esa bruja hablaba de su amiga en eso Candy se acerca a ella y le dice al mismo tiempo dándole una fuerte bofetada bueno fue más fuerte así eres una zorra aparte de ser una vil bruja no permitiré que lastimes a mi amiga y casi hermana para mí Candy Salazar parada frente a esa jefa la señorita Elisa Ligan la bofetea después de haber escuchado decir esas palabras ¿qué sucederá con esta maravillosa historia que al parecer siempre dura 20 minutos? descúbralo en el siguiente episodio de Candy Candy el plan perfecto y ya pues alguien me pidió que pusiera la imagen de la dona de Candy Terry con la dona pues voy a intentar ponerla y pues le quería enviar un mensaje a todas las chicas que mi ideal de hacer esta historia era que se sintieran algunas identificadas y en lugar de alejarse estuvieran más pendientes del FIC y pues por ende tuviera yo más visitas no lo voy a negar pero el efecto se está generando contrario porque hay unas chicas que han llorado se han sentido muy tristes como se han sentido identificadas pues han sufrido mucho escuchando el FIC entonces yo les digo que mucha fortaleza son cosas que pasan a mi me encantaría ver que Candy y las otras chicas se pusieran a adelgazar no por bueno si la parte estética es muy importante está bien no lo neguemos pero la salud la salud es lo más importante porque al comer mucho al tener una vida sedentaria pues se van enfermando el corazón de pronto se les tapa el corazón una vena una arteria bueno demás pero lo más importante pues es cambiar los hábitos comer un poquito más saludable hacer deporte tomar bastante agua dormir las horas que son porque el sueño es muy importante para la salud obviamente así es que se eliminan toxinas grasas y demás mi consejo es pues obviamente pues todos quieran ser tal cual como son escuchen el FIC porque pues yo no lo hago con la intención de ofender pues el FIC está así es algo fuerte y pues el que se siente identificado pues son las chicas que pues han están un poquito subidas de peso pero no pasa nada chicas no le digo que yo quisiera estar así porque significa que he comido bastante dios mío pero bueno ya saben cambiar los hábitos y descubra que pasará en esta magnífica historia de el plan perfecto recuerden que toda la vida tiene solución y no todas las personas somos iguales y en verdad existen los príncipes azules lo que pasa es que son muy escasos no todas las personas viven de apariencias hay personas que nos gusta el interior de las otras personas lo que son en realidad que saca uno con conocer a una muchacha bonita y es una porquería de persona en cambio conseguirse una persona pues que se cuida que se estima y que se quiere también y con eso quiero decir lo que dije anteriormente de comer bien de hacer deporte de cuidarse eso es quererse no es para mal y tener una chica pues normalita o sea normalita en plan que tampoco es ni modelo ni tampoco no una chica que se quiera a sí misma y ya feliz una buena persona y no una persona con un cuerpo y con una mente de demonio y ahora si no los molesto más se cuidan y nos vemos en el siguiente episodio de el plan perfecto